No se pongan a dos caras ¡Ey! ¡Mañores! ¡No pueden estar aquí! ¡La hora ya va a empezar! ¡Yo soy su guarda espalda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está grabado! ¡Es violencia de género! ¡Ya! 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 ¡No va a volver! ¡No va a volver! ¡No va a volver! ¡Pues el papi, no está! ¡Pues el papi! 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 Es verdad que tu última obra de teatro fue una espetitosa. Ehm... no. ¡Claro que no! Siempre dicen lo mismo. ¡Es que era una acreditación! ¿Quién les dio la suerte? ¡A ver! ¿Quién eres? ¡Ságanme la mano de alguien! ¡No! 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 ¡No ¡Menos traves! ¡Menos traves! ¡Eso te activa este viajero! ¿Están listas chicas? Vamos a comenzar en 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! ¡No, mi amor, mi amor es! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3, 4! ¡No, nena, es 8 para nada! ¡5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡1, 2, 3, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 5, 6, 7, 8! ¡No, no, no, nena! ¡No es así! ¡Ya vamos a utilizar! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡8 por 7! ¡56! ¡6 por 6! ¡36! Raíz cuadrada de 46 ¡7.12! ¡Ahora sí, chicas! ¡Listas! ¡Vamos a comenzar en... ¡3.141615988979! ¡Nosotros no hacemos playback! Si no se puede confiar en que un cantante realmente cante en este país, ¿en qué podemos creer? Somos el único grupo...